¿Bueno? Sergio Hola mi amor Oye, te llamo para decirte que no voy a poder ir a la cena de tu cumpleaños Porque sabes que acaba de llegar una amiga de Puebla y me invitó a salir con unas amigas Pero, tú me dijiste que vendrías Sí, pero no puedo quedar mal con ella Tú me quieres lastimar Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa y ni me dices cómo estás Es un día especial Que tenía preparado para estar solo a tu lado Pero tú no vas a estar Yo no quiero hoy pelear